Hola a todos, quiero mostrarles los materiales de fabricación de nuestras pijamas para autos y camionetas recuerden, tenemos disponibles en todas las tallas, ya sea si tu auto es pequeño o tu camioneta es bastante grande tenemos disponibles en todas las tallas nosotros tenemos más de 7 años de experiencia en fabricación de pijamas así que tenemos un buen recorrido, podemos garantizar nuestras pijamas ¿qué quiero mostrarles aquí? uno, nuestros materiales son primero 100% especializados y segundo de alta calidad esto va a garantizar que uno, la pijama va a cumplir con su objetivo que es proteger el auto tanto la pintura como la parte interior un 100% y dos, con estos materiales vamos a garantizar que la pijama tenga una alta duración en el tiempo ya que hay muchas pijamas que pueden proteger el auto pero se deterioran rápidamente y tienes que reemplazarla entonces les muestro, este material aquí por encima es un PVC que es, como les dije ya, es de alta calidad y va a mantener 100% tu auto alejado de la humedad nuestras pijamas son 100% impermeables adicional a esto, en la parte lateral tenemos un material tipo poliéster que su objetivo principal es mantener fresco el auto, ya que no es recomendable mantener un auto 100% sellado entonces la combinación de estos dos materiales nos va a generar un auto totalmente fresco interiormente y además impermeabilizado, o sea no te va a ingresar agua ni otro tipo de factores y no menos importante, de hecho es de lo más importante este material interno una pijama para auto, siempre, siempre debe ser forrada internamente ¿por qué les digo esto? resulta que en climas, dependiendo de la ciudad que te encuentres hay climas muy fuertes con temas de calor o expuestas al sol el material, los materiales plásticos pueden en ocasiones llegar a pegarse a la pintura y entonces en vez de proteger tu auto vamos a terminar haciendo un daño entonces una pijama siempre debe ser forrada internamente pues mejor aún con un material especializado este material es un tipo algodón también va a mantener libre de rayones de estarla quitando y poniendo pues puedes ir rayando el auto entonces esto te lo va a mantener libre de rayones, libre de humedad y libre totalmente de que se vaya a pegar tu pijama también quiero mostrarles este sistema de ajuste que viene en todas nuestras pijamas para autos y camionetas que es un sistema de ajuste que es una riata como la ven acá esta riata rodea toda la pijama en la parte de abajo y tiene un punto de ajuste de adelante y de atrás entonces ¿para qué sirve esto? aquí como pueden ver nosotros simplemente oprimimos este botón jalamos a ver si puedo aquí jalamos y esto va a hacer que la pijama se recoja y forre perfectamente tu auto esto también nos va a ayudar a mantener alejado el auto del polvo también va a evitar que el viento se lleve la pijama y pues aparte va a hacer que nuestro auto luzca muy bien con este accesorio ya saben tenemos mucha experiencia en este tipo de pijamas sabemos y las podemos garantizar así que compra con total confianza con nosotros somos tindai.com te esperamos si quieres venir a probar la pijama aquí en nuestro punto de venta puedes hacerlo estamos ubicados en Bogotá de lo contrario también puedes comprarlo por plataformas como Mercado Libre, Linio, Falabella o directamente en nuestra página tindai.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!